Hola chicos Y entonces vamos a Vamos a jugar a mi casa Vamos a hacer muchas cosas Espero que nos guste el canal Adiós ¡Es el vino principal! Espero que os guste La creación de vida De la O que vamos a despertar Para nanchar Que haré mañana por la mañana Que la voy a soñar un poquitito Espero que nos habrá gustado mucho ¡Au chicas! ¡Au chicas 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 chicas!